Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Rosales. Es un verdadero privilegio estar aquí con dos verdaderos héroes. Es un honor presentar a Marcel García, también Joan Lee, y ningún parentesco con Bruce, pero sí con mucha más técnica e información. Espero que a ustedes le presten mucha atención. Este video es un video bien atípico para lo que suelo presentar acá, pero es algo que ustedes tienen que escuchar ahora. Pero antes que nada, si te gusta lo que hago y quieres que continúe haciéndolo, te invito a que me apoyes en Patreon. A través de tu aporte me ayudas para que yo continúe haciendo más videos como este. Ya que YouTube no los monetiza y toma mucho tiempo hacerlos. Para mí es todo un privilegio, pero con tu ayuda podemos hacer más y mejores videos. Si quieres ver de qué se trata, busca el link en el comentario destacado y vas a llegar a mi sitio en Patreon. Gracias. ¿Cómo estás, Marcel? Pues encantado de estar aquí para comentar contigo y con Joan algo tan importante como el día de hoy, como el día de las elecciones de Estados Unidos, que estamos viendo que la cosa está petrina, vamos. ¿Qué cuentas, Joan? Bueno, un placer estar aquí con vosotros porque parece que en cualquier serie ahora necesito un chino para comentar cosas, ¿no? Parece que la sombra del PC está en el mundo entero. Así que para mí la verdad es un honor, es un placer estar aquí con vosotros. Para comenzar, me gustaría que entremos con esta parte con Joan porque algunas personas no se dan cuenta de qué es lo que está en juego en esto. Tengo muchos amigos en Estados Unidos a los cuales amo. Están viendo el asunto de las votaciones nada más por simpatía. Pero ¿qué es lo que está verdaderamente en juego en estos momentos? Para comenzar, está en juego la alineación de Estados Unidos hacia el comunismo. Y para eso tenemos a Joan que nos tiene información sobre la relación de Biden y el Partido Comunista Chino. Adelante, Joan. Bueno, antes de nada, me gustaría aclarar una cosa muy importante. Cuando yo estaba en China diciendo que todos los medios son controlados por el PCC, el Partido Comunista Chino. Y ahora me encuentro aquí en España, en un mundo, digamos, democrático. Pero veo casi igual, ¿eh? En España nadie habla del disco duro del hijo de Joe Biden, por ejemplo. Yo hice un vídeo hablando de eso y tiene bastante influencia. Por ejemplo, en su correo diciendo que Joe Biden tiene colaboración con una empresa china, igual que Ucrania, lo que pasó, ¿no? Una empresa de energía, se llama CEFC, diciendo que el 20% van a compartir la propiedad de la empresa con Hunt Betton y con otra persona que The Big Guy, el gran jefe. ¿Qué es la persona? No sabemos. Más tarde, el compañero comercial Tony, se llama Hunt Betton, dijo que esta persona fue también el padre de Hunt Betton, Joe Biden. Y también ahora Rudy, el ex cobranador de la ciudad de Nueva York, también dice que es igual, que es él. Luego, una cosa muy importante que mucha gente no sabe, hay un grupo de empresarios chinos, se llama CEFC. Este grupo tiene un apodo, se llama el segundo Ministerio de Relaciones Exteriores, que está fuera de China movimientos políticos comerciales, con, digamos, muchos políticos importantes, establecido en 2016, pero en 2011 tenía una visita en la Casa Blanca, una visita, digamos, una visita privada y tenía una reunión privada con Joe Biden. ¿Cómo sabemos esto? Justamente también es un compañero comercial llamado Connie, de Hunt Betton también. Y él dijo que Hunt Betton estaba produciendo de la influencia de su padre para organizar reuniones privadas entre los empresarios chinos y los políticos estadounidenses en la Casa Blanca. Esto, la verdad, es algo impresionante. Luego, por ejemplo, ahora, el mes pasado hemos visto una cosa, también me parece que hay que darle una explicación. Por ejemplo, Nancy Pelosi dice que van a modificar la 25 enmienda, ¿no? Para, digamos, cuando un presidente no se encuentra muy bien, porque justamente Donald Trump dio positivo con el coronavirus, ¿no? Y ella dijo que tienen que expulsar a él y para poner a una persona nueva, ¿no? Un presidente nuevo. Justamente, ¿cuál es su estrategia? Sabemos que ahora Joe Biden tiene 77 años. La estrategia, desde mi vista, es poner a Lee Harris en el lugar de presidente. Y Harris, realmente hay gente que dice, ah, ella es romántica, ella es muy buena, ella es una comunista. Verdadera. Su marido tiene mucha, mucha relación con el partimiento chino. Desde 2017, pues, era un socio de una empresa, un bufete de abogados, se llama DLA. Es muy importante. Esta empresa tiene colaboración con las empresas relacionadas con el gobierno chino. Digamos, el CMG, por ejemplo, o Tencent, igual que WeChat, Medi Comunicación. El CMG, justamente, es el promotor de la franja, la ruta del Partido Comunista Chino. No sé exactamente la regulación. Por eso digo que detrás de todo esto está el Partido Comunista Chino. El mundo libre tiene que reconocer hoy en día el Partido Comunista Chino, el comunismo rojo, es una amenaza pública para el mundo libre. Eso es muy, muy importante. Yuen, tal vez lo que pasa, no sé en el caso de Marcel, pero en el caso de Latinoamérica no hay mucha información de cómo es China. ¿Cómo administra el Partido Comunista Chino a la China y a su gente? Para que entiendan, digamos, el riesgo de que Estados Unidos se alinee por ese lado. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, desde mi vista, el PCC, el Partido Comunista Chino, está comprando los países, controlando, o sea, comprando. ¿Comprendiendo? Claro, claro, claro. Se ve, cuando estaba en China, sabía que hay muchas, muchas empresas estatales que van a Sudamérica para, dice, ayudarle a hacer como muchas, muchas obras públicas, ¿no? Realmente eso es una trampa, una trampa, digamos, política. Cuando tú no puedes pagar, ¿no? Es como una deuda política. Entonces tú tienes que estar de acuerdo con ellos en un escenario internacional. El tema de Taiwán, el tema de Hong Kong, el tema de los intereses humanos, el tema de, digamos, su poder, ¿no? Porque no es un poder legal, digamos, muchas cosas. Entonces tú tienes que estar de acuerdo con ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con el PCC. Otra cosa muy importante que yo he estado siempre hablando aquí en España, que China es un país, digamos, maravilloso, ¿no? Desde mil años, la cultura china es magnífica. Pero el Partido Comunista Chino está arrugando, o sea, cambiando. Destruyendo la cultura china y quieren expandir la ideología del comunismo. Parece como tiene la ropa como somos de China, somos como los chinos educados, tal. Pero realmente están mostrando la educación comunista en el mundo entero. Así que hay que distinguirlo bien, digamos. Guau. Bueno, gracias, Yuan. Vamos a seguir hablando con Yuan más adelante. Pero otra implicación de la alineación de Estados Unidos o de la importancia de las elecciones que estamos viendo es la causa provida. Y es que Donald Trump ha sido el presidente más provida de la historia en los últimos tiempos, por lo menos. No solo asistiendo a la marcha provida, siendo el primer presidente que asiste a la marcha provida, sino también quitando el subsidio a Planet Parenthood, que es el principal promotor del aborto en todas las naciones del mundo. También Donald Trump estuvo lidiando con el Obamacare, que para mucha gente hay una cierta confusión aquí. Y solo lo ven como un asunto de seguro social para ellos o seguros médicos. Pero lo que tienen que entender es que usted mismo, como ciudadano que paga sus impuestos, estaba pagando millones de abortos en la nación americana. Porque con el Obamacare se daba este servicio de aborto gratuito para todas las personas, pero el dinero sale de los bolsillos de los ciudadanos. Y Donald Trump no estuvo de acuerdo en hacer esto, en seguir patrocinando el aborto, en seguir pagando por las muertes de tantos niños. Así que lo que está en juego es muy importante. Bueno, a ver, el tema del aborto es un problema, además es un problema moral, filosófico y de todos los tipos. Pero es que además se está transformando en una alternativa anticonceptiva. Es decir, la gente en muchos estados, y en Estados Unidos hay varios estados de ellos también, que ya pueden incluso abortar el día antes de que el niño nazca. ¿Esto cómo lo llamamos? ¿Lo llamamos derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? ¿O lo llamamos asesinatos de bebés en masa? Que además se ha transformado en un negocio absolutamente redondo. Que Donald Trump en este sentido, pues está plantando cara al establishment. El establishment es además declaradamente neomaltusiano. Ellos quieren controlar la demografía del mundo. Consideran que el mundo está sobrepoblado y una de las maneras más eficaces para controlar la demografía es a través de promover el aborto, pero también a través de dificultar que se establezcan relaciones fértiles y relaciones estables entre hombres y mujeres. Y esto lo hacen financiando, por ejemplo, el feminismo. Es decir, estar ensarzados en tratar de impedir que la sociedad occidental se desarrolle. Y además lo que hacen es que los huecos que generan, porque por ejemplo en el caso de España tenemos unos déficits de nacimientos, unas tasas de natalidad tremendamente bajas, estamos viendo más gente de la que están haciendo. Entonces lo que hacen es, a través de ciertas políticas migratorias, pues tratar de rellenar los huecos que aquí dejamos con personas fundamentalmente que vienen de África y que además son musulmanes y que además tienen serios problemas de integrarse aquí o nosotros de integrarlos a ellos. Es decir, está todo conectado y todo, y el aborto evidentemente, pues es una pieza fundamental en eso. Y Donald Trump, pues en este sentido, acierta, claro que sí. ¡Guau! Y por cierto, por cierto, voy a brindar por vosotros con mi taza de Donald Trump. Desde aquí todo sale mejor. Ok, ¿qué tienes para brindar ahí, Yuen? Bueno, sobre, mira, yo voy a añadir un punto, me parece importante para que el mundo entienda bien las características del comunismo, ¿no? Parece que vamos a cuidar el mundo entero, parece que nadie va a sufrir, ¿no? Un sueño bonito, un sueño perfecto del comunismo que cubre, digamos, el mundo entero. Pero una cosa, por ejemplo, que vemos en Los Ángeles que estaban repartiendo dinero, 600 dólares, ¿no? A la gente que no tiene trabajo, a la gente que duermen por la calle. Parece que para esta persona, ¡qué bien! Que bien me cuida, ¿no? Que bien, no hace falta trabajar, pero me están cuidando de una forma perfecta. Pero, ¿sabes qué es su propósito? Realmente no están ayudando a nadie, están eliminando la dignidad de una persona. Esta persona nunca va a ganar, nunca va a trabajar, cuando coge el dinero se va, ya sabe qué va a hacer. Esto no es nada bueno. El pueblo necesita trabajo, no necesita ayuda. Darle una oportunidad para trabajar. Eso es el tema del comunismo y claro que es interesante, porque aquí en España ahora premiamos al vago, al que no quiere trabajar, al que es torpe, a este le dan una paguita. Y al empresario que trabaja, pues a ese le suben los impuestos y le impiden desarrollar su vida profesional. Entonces, lo que están haciendo, en cierto modo, pues es avanzar hacia el comunismo. ¿Qué hace? ¿Qué provoca esto? Pues provoca gente dependiente del Estado. Porque papacito Estado te da 600 euros al mes, tú no trabajas porque no te lo permite y después cuando quieren, pues te lo rebajan o te... Bueno, no puedo decir la palabra, pero te molestan de todas las maneras posibles, claro. Te controlan como un títere. Yo quiero que consideren que durante la administración de Donald Trump ha sido un tiempo de prosperidad, realmente para los Estados Unidos. Hay que reconocer que el tipo a veces no cae bien. No es que a veces, sino que la mayoría del tiempo no cae bien. Pero esto no se trata de quien te caiga bien, sino que esto se trata de lo que sea lo más conveniente. En esta siguiente parte me gustaría que habláramos de las elecciones que vimos ayer, 3 de noviembre. Si usted está viendo esto después y ya se sabe todo, pues lo siento. Pero este video lo estamos grabando un 4 de noviembre. La mañana siguiente de las elecciones, que fue un gran sufrimiento, estuvimos siguiéndolo con mi esposa y vimos como los medios de comunicación generaron una gran confusión con tabulaciones totalmente diferentes entre un medio y otro, de tal manera que no sabes qué creer. En los mismos sitios web como el de Google y el de Twitter y otros más, en las tabulaciones había cierta falsedad porque decía que habían ganado cierto estado, por ejemplo, y cuando llegabas al conteo de los votos veías que tenía más votos Trump, sin embargo le daban el gane a Biden. ¿Cómo estuvieron siguiendo ustedes las votaciones de ayer? Mira, aquí en España justamente un titular que había hoy, pues es en el país, en un periódico muy famoso aquí en España, pues daba como ganador a Biden con un 85% de las probabilidades. Entonces, también encuentras lo contrario, es que encuentras otros que te dicen que gana Trump, es decir, los medios de comunicación, pero principalmente están dando como vencedor a Biden. Cuando nos dicen eso, de que está ganando Biden, pues en cierto modo también tiene una influencia en el voto. Entonces lo que hacen es tratar de convencer, de comprar voluntades, digamos, ¿no? Para que la gente vote por Biden. Los medios de comunicación están haciendo una campaña muy sucia, pero muy, muy sucia, y la están haciendo evidentemente a favor de Biden y en contra de Donald Trump. Siempre han hecho lo mismo. Aquí en España, por lo menos, nunca dan una noticia que, digamos, no perjudique la imagen pública de Donald Trump. Siempre que dan una noticia y sale Donald Trump, siempre es para ridiculizarlo. Claro. En cambio, con Obama hacían exactamente lo contrario. Con Obama siempre lo pintaban como el gran salvador y la gran persona y tal. La realidad es que Obama estaba bombardeando con la OTAN y demás a un montón de países. En cambio, le dieron el premio Nobel de la Paz. Donald Trump, en cambio, no ha iniciado ninguna guerra. Lo que hacen los medios de comunicación es pintarlo como el gran asesino racista y homófobo y machista y todo lo demás, ¿no? Entonces vemos aquí como los medios de comunicación forman parte de... Están controlados por el establishment y hacen campaña, evidentemente, para Biden en este caso. Definitivamente, los medios de comunicación no han jugado en esta ocasión como un simpatizante político, sino que más que un actor político, han actuado como un militante. Han mostrado su alineación. ¿Y cómo afecta? Para que ustedes lo tengan claro. Y es que durante las votaciones ellos comenzaron a decir, bueno, va ganando Biden. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le quiere apostar al ganador, que no saben realmente, no distinguen su mano derecha de la izquierda y quieren apostarle al ganador. Pero sí vale la pena que usted esté consciente que los medios de comunicación no son confiables. Para nada. Yo creo que esto también es lo que ha de pasar en China, Yuan. Bueno, yo quiero añadir un poquito más. Lo que he dicho antes, como en China, el PC se controla, digamos, 100% en todos los medios. Todos, siempre. Incluso la red social, digamos, hoy en día. La red social, por ejemplo, en WeChat, digamos, igual que Facebook y Whatsapp, tiene autocensura con tu podcast como Libertad, como Freedom, Te Amo Gracia y tal. Y, generalmente, te llaman a la puerta para invitarte a tomar un té, cosas haciendo. Incluso en la cuenta de red social personal. Esta mañana, esta mañana, yo tengo un amigo que trabaja en España, trabaja en un par, y tiene bastante, digamos, clientes de mañana en el par, viendo la televisión, ¿no? Las elecciones. ¿Sabes qué me dice a la vuelta? Me dice, oye, Yuan, ¿sabes qué pasa? Que España es un país comunista. Le preguno, ¿por qué? Y me dice, en el par, todo el mundo está en contra de Donald Trump. Todo el mundo está a favor. Yo, bueno, España es un país comunista y ellos apoyan el comunismo. Cuando me lo dijo, la verdad que yo estaba ahí, no saber, ¿qué le puedo decir? Que la gente piensa que el comunismo es algo romántico. Pero Trump, Donald Trump está luchando en contra del comunismo, dirigiendo al mundo, digamos, a una dirección tradicional. Eso es muy importante. Muy importante. Por eso pienso que esta vez, si perdemos, realmente perdemos. Perdimos bastante. En el caso de las redes sociales, comentábamos con Marcel desde ayer, Donald Trump emitió un tuit donde denunciaba, de alguna manera, el robo de las elecciones o la intención del robo de las elecciones. Y de inmediato, Twitter emitió ya una nota donde decía que una parte o todo, el mensaje que acababa de ser emitido no era confiable. ¿Qué opinas de eso, Marcel? Sí, sí. Bueno, vemos directamente cómo las redes sociales, o no las redes sociales, sino los propietarios incluso de las redes sociales también, juegan un papel fundamental aquí. Y esto que tú comentas, pues sí, ha pasado así, ¿no? Porque hay varios estados donde estaba ganando Donald Trump y de golpe, pues, como Georgia, Wisconsin, Carolina del Norte, de golpe, pues han decidido parar el recuento de votos y, como por arte de magia, pues, a las horas resulta que donde estaba ganando Donald Trump aparece Biden, que ha hecho una remontada épica ahí, como por arte de magia. Y, claro, entonces Donald Trump ha dicho, oye, están deteniendo el recuento de votos y después, por arte de magia, sale Biden vencedor. Perdón, Marcel, que te interrumpa. Tenemos una imagen que me compartías y lo vamos a compartir con todos ustedes y la comentamos. Aquí está. Claro, este es el estado de Wisconsin y aquí se puede ver muy claramente, ¿no?, cómo pues estaba ganando, porque la línea roja es la de Donald Trump y el azul es Biden. Estaba ganando Donald Trump y, de golpe, hay un pico que es tremendamente sospechoso y que rompe, digamos, la dinámica existente y, pues, pasa a vencer Joe Biden y, evidentemente, Wisconsin es uno de los estados más importantes y estaba ganando Donald Trump. Ahora, pues, está ganando Joe Biden. Pero ha pasado también lo mismo en el estado de Michigan, que ha sido muy fuerte y se ha hecho viral el tema por redes sociales, porque estaba también ganando Donald Trump. Por arte de magia, aparecen 140.000 votos por correo electrónico, todos de golpe y todos, absolutamente todos, a favor de Joe Biden. Ni un solo voto a favor de Donald Trump. De 140.000, todos de golpe. Estadísticamente, esto es imposible de que pase de una manera natural. Evidentemente, están amañando las elecciones. Bueno, yo por lo menos creo que lo están haciendo. Bueno, Joe Biden tenía también un dato de cómo queda en evidencia la trampa en las elecciones. Contanos, Joe Biden, sobre la cantidad de habitantes en algunos estados. Bueno, no me acuerdo cómo se llama este estado. Ahora lo miro. Dice que este estado tiene en total 6 millones de gente, ¿no?, de población. Y ahora resulta que tiene más de 10 millones de votos. ¿De dónde salieron los otros 4 millones de personas para votar? Bueno, es que si esto se está contrastando, si se contrasta esto y realmente hay más, digamos, votos que personas disponibles para votar. Entonces, se han amañado las elecciones y se está jugando todo lo sucio que se puede para darle la victoria a Joe Biden, que es el que defiende el establishment. Y para cargar contra Donald Trump o para no permitir que esté 4 años más, ¿por qué representa una amenaza contra los poderes, digamos, económicos y los poderes de las élites? Y especialmente también lo que comentabas tú, ¿no? Porque está plantando cara, digamos, a todas las ideologías progresistas. Bueno, en el conteo, voto por voto, Donald Trump ha sido obviamente el ganador. Pero en las declaraciones, en los medios de comunicación, no es así. Y entonces hay un conflicto que se va a generar a nivel legal. Van a tener que llevar esto a otras instancias para definir realmente quién es el presidente. Y hay algunas teorías de conspiración que andan por ahí de personas que aseguraban que esto sucedería así desde un principio. Que Donald Trump no iba a aceptar la pérdida, que iba a tratar de amañar las elecciones y, bueno, tantas cosas que se vienen manejando desde el principio. Está pasando al revés, de hecho. Está pasando al revés, de hecho. Exactamente. ¿Qué es lo que sucedería? Es que, al final de cuentas, la señora Pelosi definiría quién es el presidente. Y en ese sentido, pues, es un gran riesgo porque lo que sabemos es que ella va a decir, obviamente, que Biden ganó. Y como lo decía Yuen hace un momento, y lo mencionó también Marcel, la condición, digamos, de salud de él o física o mental, no es la más apta para la presidencia. Entonces, ¿qué sucedería, queridos amigos? Porque ellos quieren jugar, digamos, con toda la fuerza posible esta vez. Porque realmente, si yo verán, pierde esta vez. Pierde hasta nunca. Va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Porque es un criminal. Y por eso, su partido, tanto él, ni persona, ellos quieren hacer todo lo posible. Yo lo llamo como la última locura. Hasta el fin. Si no, pues, van a perder todo. Todo lo posible. Claro, al ser presidente, pues, se escapa de todas las investigaciones con China. Estos vínculos son vínculos ilegales con el Partido Comunista China. Y definitivamente, pues, al ser presidente, él podría detener todo esto que se ha levantado en contra de él, en contra de su hijo y en contra de otros protagonistas del Partido Demócrata. Esto no es un asunto de simpatía. Es un asunto legal. Es un asunto real. Quizás, para ir terminando, me gustaría, Marcel, que nos comentes cómo han estado apoyando a algunas personas progres todo esto. Siempre pasa lo mismo. Pasó lo mismo hace cuatro años, en 2016, ¿no? Que todos los artistas, todos los actores famosos de Hollywood, toda... Hacen exactamente lo mismo que hacen los medios de comunicación. le hacen una cobertura siempre al candidato demócrata. Siempre pasa lo mismo. Lo hicieron por Hillary y esta vez lo han hecho por Biden. Ha salido por Ricky Martin, Alejandro Sanz, Penélope Cruz, Shakira, por ejemplo, diciendo en sus redes sociales que los latinos, que eran una comunidad que estaba muy creciente y que Biden era una alternativa magnífica porque proponía un salario mínimo de, no sé si, de 15 dólares y que garantizaba una educación de calidad porque ya sabes que además el tema de la educación que están absolutamente intervenidas ideológicamente pues también es algo muy importante. Y bueno, hacía campaña pues como digamos que estaba invitando a todos los latinos a votar por Joe Biden. Pero la realidad es que cuando mayor tasa de empleo y mejor estado de vida han tenido los latinos y los negros ha sido con Donald Trump. y de hecho varios condados como por ejemplo el de Zapata que tiene una mayoría de hispanos y además lo curioso es que en 2016 votaron en su mayoría a Hillary Clinton pues este año han votado a Donald Trump. Y es que a pesar de lo que han tratado de hacer con el Black Lives Matter que ha sido pues tratar de todos los hispanos y todos los negros especialmente que voten a Biden y enemistarlos con Trump simplemente están viviendo mejor con Trump de lo que estaban viviendo antes. y por eso muchos negros y muchos hispanos siguen apoyando a Donald Trump. Es bien curioso. Yo quiero que consideren cuándo fue que se dijo que Donald Trump odiaba a los latinos. Aquí el latino soy yo entre los tres. ¿Verdad? Porque Marcelo es hispano y yo en chino. Pero cuando Trump habló en esa ocasión hablaba de la Mara Salvatrucha que es una pandilla muy conocida de mi país y que obviamente tiene sus orígenes en Estados Unidos pero con una población en su mayoría de salvadoreños. Por eso se llama la Mara Salvatrucha o la pandilla Salvatrucha MS-13. Y cuando Trump hablaba del muro decía que había que detener a este tipo de gente y decía son realmente violentos. Son como animales. Y entonces al momento de presentar las noticias la mayoría de noticieros latinos lo que hicieron fue recortar y quitaron la Mara Salvatrucha quitaron la MS la pandilla MS-13 y presentaron algo como Trump dice los latinos son animales son como animales y de esa manera cambian la percepción de un montón de gente que para las elecciones anteriores votaron por por Hillary y dijeron Trump está en contra de los latinos y entonces es una estrategia de mercado para desacreditar a Trump. Pero yo quiero que ustedes consideren si entre todos los artistas que han estado apoyando a Biden hay alguno cubano o si hay alguno venezolano ustedes se van a dar cuenta que no. ¿Por qué? Porque Biden está asociado con el comunismo. De hecho hay unos videos donde el mismo Nicolás Maduro llama a Biden el camarada Biden. Ojo con esto. Y entonces hay una alineación. Yo quiero preguntarles a todos los latinos si ustedes quieren más Venezuelas en su propio país. Yo quiero preguntarles a ustedes si quieren más Cubas si quieren más Nicaraguas. Yo creo que no que nadie lo quiere. Esto es un asunto realmente peligroso. En estas elecciones no están en juego los intereses de los ricos. En este asunto está en juego el destino de muchas partes del mundo que se alinea dependiendo de esta gran piedra que inclina la balanza. Estados Unidos inclina la balanza socialmente, políticamente, económicamente en muchas partes y espero yo que todos los latinos y todos los hispanos y toda la gente que ha estado involucrada en esto que vayan aclarando su vista y que este video sea como un colirio para ver mejor las cosas. Dijeron de Donald Trump que iba a invadir todos los países que le iba a declarar la guerra a medio mundo incluso a Corea. ¿Te acuerdas, Yuen? ¿Y qué fue lo que sucedió? Totalmente lo contrario. ¿Quieres comentar eso último? Bueno, yo para acabar hay una frase que yo creo que quiero compartir una opinión importante. Creo que no hace falta prestar mucha atención a sus palabras. Hay que mirar sus hechos. Esta vez Trump ha ganado Florida. Para mí, creo que para muchos hispanos significa muchísimo. Creo que en el último discurso en Florida Trump dijo que crearon más de más de tres millones de trabajo más o menos en los últimos meses para los latinos. Digamos, hay que mirar sus hechos. El medio en China dice que Trump está en cántaro a través de los chinos, pero yo quiero decir una cosa muy importante hoy en día en el mundo entero hay muchos youtubers chinos, ¿no? 100% todo el mundo está a favor de Trump. ¿Por qué? Porque hemos vivido en China. Lo que dice usted en Venezuela, en Cuba, que no queremos volver a ese momento, a esa época. Digamos, ahora es el momento de elegir la lección que hemos aprendido. necesitamos trabajo y no necesitamos el comunismo. Es fácil. Guau, qué poderosa frase, necesitamos trabajo y no necesitamos el comunismo. Es impresionante para mí, como youtuber, saber que todos los youtubers chinos están a favor de Trump, porque la mayoría de youtubers, por no decir casi todos los youtubers latinos, están a favor de Biden, o más bien, ni siquiera a favor de Biden, en contra de Trump. es un asunto que lo han tomado personal y es una desinformación triste realmente. Creo que vamos a la parte final de este video. No sé si tienen ustedes algo más que aportar, queridos amigos. Me preocupa realmente ver cómo terminará esto. Seguramente tengan los estados que sean, bueno, que hay evidencias de fraude, como por ejemplo lo que estábamos diciendo, de Wisconsin o Michigan, pues yo creo que probablemente lo que harán será tener que volver a realizar las votaciones allí. O esto sería por lo menos lo justo, porque evidentemente si de golpe empiezan a aparecer votos que no estaban registrados o aparecen estados que hay más gente que vota que la gente que puede votar, pues esto para las elecciones más importantes del planeta no debería de poderse permitir. Entonces no sé qué es lo que pasará, realmente es algo preocupante para mí, y lo digo abiertamente, ojalá Donald Trump haga lo oportuno porque estoy convencido de que es el ganador y de que merece serlo. Veo que el líder de un mundo democrático de Estados Unidos está en el camino hacia la comunista china, no solo Estados Unidos, sino en el mundo entero. En el día de hoy, todo el mundo tiene que ser honesto y sincero, elegir un camino correcto, eso es lo que yo voy a decir. Bueno, queridos amigos, ha sido un verdadero privilegio para nosotros estar con ustedes, les invitamos, yo les invito a que sigan a Marcel García en su canal, también que lo apoyen en Patreon. Y a mis seguidores también, por favor, seguid a Pablo porque es un auténtico crack y está librando la batalla por todos los frentes y además sin ningún tipo de miedo. Y también a Yuan, que bueno, ya sabéis que lo entrevisté en mi canal y que es una persona que está, el otro día lo acompañé a poner una denuncia porque el pobre, los chinos lo quieren eliminar del mapa pero no van a poder, lo van a poder. Entonces, bueno, seguidle y nada más. Estados Unidos. Bueno, si bien en Estados Unidos dependiendo de la resolución de las elecciones probablemente las cosas puedan ponerse un poco violentas, hay que estar listos para esto, ¿no? En todo caso, toda Latinoamérica donde se va este video les decimos que estén atentos, que no dejen implantar esta corriente que solo genera destrucción, y tenemos grandes ejemplos en países que ya lo están sufriendo en el caso de China, también Venezuela, Bolivia que se han dado un poco más de cuenta, también Nicaragua y en el caso de Cuba. Pregúntenle a ellos si vale la pena alinearnos de ese lado. Si Donald Trump es reconocido como presidente, creo que habrá mucho avance respecto a muchas cosas, muchas cosas positivas van a venir y si no, si acaso esto se pierde en el sentido que se lo roban o como sea que suceda, les animo que sigamos haciendo la lucha, que sigamos aportando desde nuestras propias trincheras peleando la buena batalla. Hasta la próxima. Gracias, Juan, gracias, Marcel. Gracias. Saludos a todos.